La pierde Tití Rodríguez, la agarra Ventancur, le deja la pelota a Mesidoro, ya la abren a la derecha, entra al área Palacios, lo marca el Chavo de Sábato, agacha la cabeza de Palacios, tiene centro, lo tiene Chávez, gol, 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 de boca se durmieron, la perdió Tití Rodríguez en la salida, la perdió y apareció Palacios por la derecha, centro, al corazón del área de Andújar, venía retrocediendo Estudiantes, se coló por ahí Chávez de cabeza, casi en el punto penal lo ajustició Andújar, y ahora Boca se pone en ventaja en el estadio Ciudad de la Plata en el arranque, cuando todavía el partido no se arma en 13 minutos de este primer tiempo, Andrés Chávez dice que Boca le gana Estudiantes 1 a 0, Andrés Chávez, el hombre del gol. 2-2-1 Radio Primero quiero marcar que tengo la duda si estaba habilitado o no, porque no sé si estaba delante de la pelota, pero después lo que hay que marcar es que Estudiantes está descompensado, en la jugada de recién quedó partido Estudiantes, perdió la pelota a Tití Rodríguez y quedó mitad del equipo hacia adelante, mitad defendiendo en el retroceso, y pasó lo que veníamos diciendo, lo atacó por la derecha, no estaba Gil, tuvo que salir de Sábato, tiró un centro fuerte, y Chávez le ganó a todos, porque fue a la pelota, nada para hacer Andújar que solamente vio como el delantero de Boca ponía a Boca 1 a 0 arriba. Precisamente Solari es el que pasa Silva y se la deja Sánchez, va a la marca Rolín, hasta el fondo viene Sánchez, entra al primer paro, viene la gata y ¡Gol! 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 Estudiantes de la plata, gol del pinche, gol del pinche, apareció la gata, miau, 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 me dicen la gata, en la primera que tuvo Gastón Fernández, lo decía el comentarista, la está pasando mal Silva, la está pasando mal Silva por izquierda, apareció Sánchez, se la vio a Solari, se juntaron los dos en tándem por derecha, que tiene estudiantes, llegaron hasta el fondo, tiraron el centro y en el primer palo, anticipando a todos el número 10 de estudiantes, el que hoy está reemplazando al 9 ahí metido, donde tiene que estar el goleador en el primer palo, desvió a la pelota, nada pudo hacer Zara, se terminó colando en el palo derecho del arquero de Boca, y en 27 minutos de este primer tiempo, estudiantes, ahora empata el partido, en 27, el partido está 1 a 1, Gastón Fernández, el hombre del gol. El pasado que veníamos marcando, porque primero lo volvieron a desbordar a Silva, bien Solari, esperando a Sánchez, bien Sánchez, decidiendo tirar un centro de arrastón, y después todo magia de la gata, porque otro le arranca el arco a Zara, y posiblemente ahí juega la suerte, juega el palo, que hizo la gata, eligió, cacheteársela un palo, y empatar el partido. Aguantame Gonzo, porque se viene Boca con el remate de Betancur, la pelota se va lejos, mira vos, el Principito Sosa, hace una salida defectuosa de Andújar, cuando amonestaron a un jugador de Boca, recién enseguida lo repasamos, se viene Estudiantes por la derecha con Facundo Sánchez, viene el centro, el segundo palo, a mitad de Camino Sosa le tiene el gol. ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes, Fernández, Gastón Fernández, la gata, dijimos! ¿Por qué no, si siempre que marcó como local, lo hizo de a dos? Y hoy, hoy no es la excepción, señoras y señores, Gastón Fernández, después del centro desde la derecha de Facundo Sánchez, el error garrafal del arquero de Boca, Guillermo Zara, que quedó a mitad de Camino, no alcanzó a desviarla, ni a tomarla, ni a puñetearla, se sorprendió Gastón Fernández, la gata, cuando le cae la pelota en el punto penal, solamente le puso la cabeza y así, de esa manera, los 34 minutos de este primer tiempo, Gastón Fernández pone el segundo en su cuenta personal, Gastón dice que Estudiantes le gana a Boca, 2 a 1, Gastón Fernández, la gata, el hombre del gol. Y este gol también tuvo de todo, porque arranca con un saque, con algunos problemas de Andujar, no la pudo levantar, la cuestión es que cuando hasta Silva la quiso peinar, no la peinó bien, la pelota picó, salió como una bala y desacomodó todo el mundo, Solari para Sánchez, Sánchez tiró un centro brillante, quedó mal parada la defensa de Boca, salió a cazar mariposas del arquero Zara, y ahí fue todo mérito de Gastón Fernández por estar en el lugar y por solamente acertarle al arco, porque no tenía que preocuparse por otra cosa que impulsar hacia el arco, gran centro otra vez por la derecha, otra vez le comen la espalda a la izquierda a la defensa de Boca, nada que hacer para la defensa en este caso, todo mérito de hoy 9 de Estudiantes, el número 10 está claro y el error del arquero Estudiantes estaba mejor después del gol, se pone ahora 2 a 1, por la derecha la maneja Facundo Sánchez, levanta la cabeza, la deja dominar, la pelota el jugador de Boca, cae en terreno, Zeneisi la maneja, Marchion y bien, ahora la soltó para Ascací, Bartín Espacio, lugar a ver qué hace el Ruso, por bajo la pelota para Titi Rodríguez, ya se desprende por la izquierda, el Colo Gil se la guarda, Titi engancha para el medio, se la deja a Marchion y otra vez el mono remata al arco, rebota la pelota, el Chico viene y está, ¡Gol! 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 Estudiantes de la Plata, recién entra la primera que toca, el goleador no lo grita, no lo grita el ex de Boca, Lucas Vietri, después de una jugada fortuita, el remate de Marchion y rebotó en un jugador de Boca y ante la pasividad, ante la mirada, ante lo estático de la defensa de Boca, apareció Lucas Vietri, que avivó y también anticipó a Guillermo Zara, que otra vez se queda a mitad de camino, Lucas Vietri, donde tiene que estar el goleador, allí apareció Lucas, la primera que toca, en el partido el número 9 de Estudiantes, dice que en el cierre del partido, cuando ya moría y cuando parecía que nada iba a darle emoción a este segundo tiempo, apareció Lucas Vietri y pone el partido 3 a 1 en favor de Estudiantes, Lucas Vietri, el hombre del gol. Y nos respondió Vivas, para eso entró, para qué iba a entrar, a ver, creo que no entró para eso, porque el partido realmente Estudiantes lo quería cerrar, pero claro, en el 2 a 1 estaba bien, lo termina cerrando con el 3 a 1, ahora, le doy el mérito a Beatri, sí, fue a buscar la pelota, obviamente, pero cuánto de responsabilidad tiene el arquero otra vez, que quedó nuevamente a mitad de camino y le facilitó las cosas a un Estudiantes que termina, con el resultado que merecía en el primer tiempo, porque terminó haciendo las cosas para ganar 3 a 1, pero la cuestión y lo que importa es que termina afianzándose en el segundo lugar, ante un tibio Boca, que nada hizo en el segundo tiempo para llegar al empate.